Bienvenidos. Al día de hoy veremos algunas funciones de Moodle que tal vez no conocías, pero te podrán ser muy útiles. Moodle es una plataforma que constantemente está actualizándose y que nos permite tener acceso a funciones y herramientas que harán nuestra experiencia más sencilla. El día de hoy veremos los siguientes puntos. Archivos privados, calendario, botón de acceso rápido a calificaciones y filtros para cada curso. El primer tema es archivos privados. Esta es una función que todos los usuarios con cuenta en la plataforma tienen acceso. Se encuentra en la sección de inicio, en los bloques del lado izquierdo viendo mi pantalla de frente. Los archivos privados son como una nube dentro de la plataforma. Aquí se permite subir archivos de cualquier tipo y se quedan almacenados para cuando los necesitemos. Por ejemplo, para subir un archivo nuevo deberemos de hacer clic en gestionar archivos privados. Aquí me aparecerá una ventana nueva en donde puedo arrastrar un archivo o abrir mi explorador y seleccionarlo. En esta ocasión yo arrastraré un archivo. Descubro mi escritorio y arrastro el archivo de ejemplo 1 aquí. El siguiente paso es guardar los cambios. Y listo, mi archivo está en Moodle y puedo disponer de él cuando yo quiera. Si tengo el rol de profesor en el curso, el bloque de archivos privados es igual de útil. Supongamos que queremos subir una presentación pero no tenemos una memoria USB. Entonces nos vamos a la sección de archivos privados, damos clic en gestionar archivos privados y seleccionamos la presentación que queremos guardar. Guardamos cambios y listo, la tengo disponible para cuando yo quiera. Veamos un ejemplo de cómo se puede usar. En el rol de estudiante yo tengo mi clase, en este caso se llama espacio de práctica. En espacio de práctica yo tengo que subir el archivo que acabo de guardar en mis archivos privados a la tarea ejemplo. Doy clic a añadir envío, doy clic a la opción agregar. Aquí podré subir un archivo pero también tendré la opción de seleccionar archivos privados. En esta ocasión este es el archivo que yo deseo subir a esta tarea. Doy clic y selecciono este archivo para subirlo. Guardo los cambios y listo. No tuve que tener una memoria USB ni estar en mi computadora para poder entregar una asignación. Es lo mismo con el rol de maestro. Si yo tengo una clase que se llama espacio de práctica y quiero subir un archivo nuevo, doy clic al botón editar, agrego un actividad o recurso. En esta ocasión yo quiero agregar un archivo, doy clic a agregar, nombre, ejemplo y doy clic en agregar nuevamente en donde se encuentra mi archivo privado que yo guardé previamente. Selecciono este archivo y listo. Puedo ver mi archivo dentro de mi curso. El segundo punto que abordaremos es el calendario. Para gestionar el calendario y agregar actividades dentro de este requerimos situarnos en la pantalla de inicio de la plataforma. En el bloque del lado izquierdo viendo mi pantalla de frente podremos encontrar el calendario con algunas fechas marcadas. Estas indican las fechas de mis asignaciones pendientes. Si yo quisiera agregar un nuevo evento lo puedo hacer dando clic a nuevo evento, tecleo el nombre de mi evento, puedo agregar una descripción y la fecha en la que tengo el evento. Supongamos que es el 24 de enero del 2019 y lo tengo a las 7 am. Supongamos que me encargaron la tarea el 24 de enero y la tengo que entregar el 25 de enero y tengo hasta las 6.45 de la tarde. Entonces guardo los cambios y automáticamente el 24 de enero tengo la tarea 1 y el 25 de enero tengo la tarea 1 pero el horario final. Me voy a la página de inicio de la plataforma y puedo ver agregados mis eventos en el calendario. Si me voy al calendario desde el bloque de eventos próximos tengo la opción de exportar el calendario al de nuestra computadora para que nos lleguen las notificaciones que nosotros configuremos. El tercer punto es el botón guía que tenemos dentro de la plataforma. Este cambia de acuerdo a donde nos encontremos. Hablamos del botón naranja que se encuentra debajo del nombre de usuario. En la pantalla de inicio se muestra como una guía para el alumno o profesor del uso de Moodle. Pero si ingresamos a una clase podremos ver que es un botón que muestra las notas o calificaciones del alumno que ha obtenido de las actividades programadas. El último tip o herramienta oculta es el filtro de cada curso. Supongamos que estamos en nuestro curso y nos interesa buscar una tarea en específico que entregamos a la mitad del semestre. En vez de buscar en todo el curso podemos filtrar los recursos dando clic al botón este curso. Aquí nos mostrará todas las herramientas que se han utilizado de determinado programa y podremos filtrarlo. Supongamos que queremos ver las tareas. Damos clic a tareas y podremos ver cada una de las tareas que han sido programadas a lo largo del semestre. Así será más fácil gestionar y buscar dentro de un curso. Esas son algunas de las funciones que tiene Moodle y que pueden hacer más sencilla nuestra experiencia dentro de esta plataforma. Muchas gracias por su atención.